¿Vamos a cantar? Sí ¿Sí? ¿Otra vez? A ver Con la guitarra Si el mundo no te vio las cosas de crema Si no has tenido suerte Si tienes amor, no te quita Lo malo que nos pasa son No las perditas Si aprendes a A tener Te premiará la Bahía Si alguien tiene más que tú Te doy Te doy Te doy Llegamos y nos vamos con nosotros Mano Bahía No mires al pasado Te notas Viendo ese Día Por música A de de Y bebía Por eso Tata Cuando las cosas no te salen como quieres Solo Tata Cuando parezca que la vida ha sido hoy Puta Solo Tata Cuando bailes Ya verás Que los Tome Más No te veo De día Y si no hay Tate Te adotaré Tata 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 Tata